Quiero saber por qué estás triste y en qué te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida que uno se tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor que es todo, este amor es Dios Él es mi esperanza, por él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría y es que Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y en qué te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida que uno se tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor que es todo, este amor es Dios Él es mi esperanza, por él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría y es que Él vive en mí Gracias por ver el video.